¿No te alcanza la plata? Quédate que te voy a contar unos tips para hacer rendir más tu dinero en estas épocas de crisis o de alta inflación. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. En primer lugar, es importante que tengas elaborado un presupuesto de ingresos y gastos para que puedas conocer cuál es tu situación financiera y que conozcas cuáles son esos gastos esenciales y las diferencias de los que no son tan esenciales. Tener especial atención a los gastos hormigas, que son aquellos gastos que hacemos casi sin darnos cuenta pero que al final de mes representan un gran porcentaje de nuestros ingresos. Por ejemplo, son aquellos gastos de comprarme un café todos los días o los snacks, cigarrillos, cualquier gasto que parece insignificante pero que en realidad está saboteando tu ahorro. Punto número 2. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser nuestras aliadas en estos contextos porque nos permiten hacer compras en cuota siempre y cuando que hagamos un uso responsable de ellas. Podemos hacer compras siempre y cuando sean en cuotas sin interés y evitando pagar el mínimo de la tarjeta. Podemos aprovechar para hacer nuestras compras justo después de la fecha de cierre de la tarjeta. Así podemos ganar ese tiempo para utilizar nuestro dinero para otros fines o invertirlo en algún fondo que nos genere un rendimiento. Punto número 3. Adelantar gastos estratégicamente. Si sabemos que tenemos que realizar una compra, como por ejemplo la compra del mes en el supermercado, es importante que la hagamos cuanto antes porque si esperamos más tiempo, esos productos van a seguir subiendo. Punto 4. Constituir un fondo de emergencia para afrontar gastos equivalentes de 3 a 6 meses. De esa manera vamos a poder tener esa tranquilidad de que vamos a poder afrontar nuestros gastos aunque se disparan los precios. Y de todas formas, es importante que utilicemos este fondo solamente para situaciones críticas o emergencias como lo dice el nombre. Punto número 5. Diversificación de ingresos. Explorar diversas fuentes adicionales de ingresos como trabajos a medio tiempo, freelance o inversiones pasivas. De esta manera vamos a reducir el riesgo de depender exclusivamente de una sola fuente de ingresos. Rentabilizar nuestros ahorros y saldos en pesos. Si el dinero que tenés disponible para hacer tus gastos del día a día lo tenés depositados en el banco, es muy probable que estés perdiendo plata. ¡Wey! ¡Nooo! Porque el banco no te está retribuyendo nada por tener el dinero ahí. En cambio, podrías depositarlo en una billetera virtual que hoy en día la mayoría te está pagando un rendimiento diario y de esta manera estás recuperando aunque sea una parte de lo que se te va por la inflación. Cabe aclarar que estos rendimientos hoy en día no le alcanzan a la inflación, pero sí nos permite por lo menos ganarle un poquito. Último punto, pero no por eso menos importante. Incrementa tu educación financiera. Es importante invertir en nuestra educación financiera y conocimiento sobre inversiones. De esta manera vamos a poder tomar decisiones mejor informadas y estrategias para optimizar nuestro presupuesto.